Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Se que falta mucho para Halloween Para día de... ya saben Pero pues, dije Aquí hay unos disfraces muy mamalones Con los que ustedes se pueden disfrazar en el día Y pedir dulces, aunque ahorita ya nadie pide dulces Más que piden pisto Pero, pues son unas ideas geniales Vamos a ver los primeros, el primero como pueden ver Está muy original, demasiado Diría yo, es una pastita Colgate, noten que es un vestido Eso cualquiera de ustedes lo tiene, blanco Sobre sacame de... no es cierto Todos tienen un vestido blanco Bueno, menos yo porque soy vato O menos de que me cambie de sex Y pues, me chingas el... Se da la lámpara Y pues ya salió el peine Ya salió la pastita Y obviamente los zapatos no importan Porque sean rojitos, todo bien Vamos a ver el siguiente A ver, ufash Por si te quieres bañar aquí conmigo Vean la originalidad De este vato, hasta le puso como ese Plástico Eh, como burbujitas Que a todos nos... Ay, nos relaja estar explotando Esas burbujitas De hecho hay hasta aplicaciones Pero no es la misma satisfacción Que te provoca Tenerlo así Pero bueno Es un jabón Y ella es Un estropajo Para el que no lo conoce Un estropajo es para que te laves ahí Aunque en Sara los venden a ¡300 pesos! A ver... ¡Ay! ¿Qué dice ahí, Chepo? ¿Qué dice ahí? Es que no sé inglés Soy tonto A ver, ahí dice... No sé... No es cierto Dice hielito Hielo, hielo ¡Ay! ¡Ay! Escucho bien, mamón Parece Chepo Es que eres Gringo No, 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 no No, palen la cara A ver Ahí está Tiene el hielo Obviamente la bendición Con trajecito de calabaza Ahí lo hubieran disfrazado De botella De bucanas O de ranchito escondido De... No sé Algo de chido Que el hielo para eso es Nadie compra hielo para Quiero coca con hielo No Quiero... No Me acompa... Bueno, ya Eso es otro tema Mi acompañante y yo No teníamos tiempo De buscar un disfraz Si queríamos ir a la fiesta de disfraces Y pues Nada más fuimos a la sensación De la... Nada más fuimos a la sensación De la fiesta Y casi ganamos el concurso Te las tragas A 99 pesos 990... Ah, 99.99 Por metro Precio sin IVA Y sin venido Y te atiende Me muerdes Neta Que este disfraz Es épico En verdad que Si algún día Llego a ir a una fiesta de disfraces Pero no creo Tendré que usar eso Aunque no hay acompañante Llevaré a mi amigo Para que nos digan que somos Ya saben A ver, aquí dice Igual Razo Kim No sé qué sea Eso Se agarraron las pinzas Y... Eso no está chido Eso no está... Este sí Es el mismo Pero este no está chido El otro sí A ver Uff Qué rico ¿A dónde están peinadas Chiquillas? Tranquilo Chepin Tranquilo Se cancela Todo Son vatos Son vatos Sí Vámonos Yo quiero Quiero y requiero No es cierto Filler Hashtag No filler Filter Perdón Con filtro Y sin filtro ¿Por qué no entiendes Peño? El peda En inglés Bueno Pues sí He conocido Varias Que... Que... Pues... Nada más El filtro No Nada más Porque no hay cremas Que diga Filtro No, no, no Vámonos ¿Esto qué es, Chepo? Oh, ya vi Ya vi Es una memoria Creo Una memoria USB Y un... Una entrada USB No sé cómo se diga Y eso que estoy estudiando Eso Pero bueno Miren Es el Pac-Man Ya pasó de moda Esto sí está bien Mamalona La típica La típica clásica De tu tía treintona Que te envía Fotos del piolín Con marcas de aguacate Diciéndote Bendiciones Que Dios te bendiga Que tengas una hermosa noche Ojalá que no... No despiertes Nunca ¿Qué? ¿Qué pedo? Hijo de su Bueno, esas bendiciones Eso que parece un pi... No, no es un cheto Chepo Ay, perdón, perdón Perdón, eh A ver Uh, unas crocs Toast No, yo nunca utilice Esas madres Dicen que caminas chuecos En caso de que las uses Así que no las Se las recomiendo Unas papas fritas Que eso en lugar de papas Parecen mangos Mangos Si han comido mangos ¿No? En un vasito Todos hemos comido Mambos Mambos Fierro Eso que son Unos... ¿Cómo se llaman? ¿Marcatextos? Marcatextos Uh, hash Nunca lo utilicé Pero bueno Eso se ve medio Medio, medio Aquí del otro bando Pero chido disfraz De hecho si se dan cuenta Que si es un tetris Eh, porque miren El rojo, el amarillo El naranja El verde Y el azul Uh, ahí está bonito Uh, ya saben Ese sí me voy a disfrazar Mi amores Ese sí lo puedo lograr Eh, de aquí a noviembre Sí lo logro Ah, faltan unos cuantos kilitos más Y ya, quedó Nada más es cuestión De ocupar una cartulina verde Y listo Ya tengo mi disfraz Uh, Froot Lux Y sácame de dudas Y todavía está hasta con cuchara Y todo, eh Uh, muy, muy original Muy original Oh, Starbucks Ah, Starbucks Para gente hipster Bueno Está chido, eh Ese está muy épico Pero bueno, gente Ahí estuvieron los disfraces Espero que les haya gustado Que los hayan disfrutado Y ya saben Tienen varias ideas Para que Si tienen una fiesta de disfraces Se disfrazen Pues sí, ¿verdad? Así que bueno Nos vemos hasta la próxima Bye